A la vez, se sacó bien de encima al primero, puso una pelota de joya, tres dedos para Pedrosa en el área, taconazo de Pedrosa, ¡Sansore! ¿Qué hace Miguel Ángel Sansore? Y nos vamos más para atrás, Ricardo, la pelota que... José Ramón partida, ¡le pega! Gran gesto técnico, un señor gol, un señor gol, sin lugar a dudas.